Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal. Chicas, el día de hoy vamos a estar quitando todas las decoraciones navideñas, chicas. Ay, pero me da tanto pesar quitar mi arbolito. Le dije a mi esposo, ¿qué tal si lo dejamos el arbolito y lo decoro con cosas de Valentine's? Y luego con cosas de Easter. Nada más por la flojera de no quitar el arbolito. Pero bueno, chicas, no, eso no va a pasar. Bueno chicas, pues vamos a darnos a la tarea de quitar todas las decoraciones navideñas, chicas. Chicas, usualmente ustedes cuando quitan su arbolito de Navidad, después de Año Nuevo o se esperan hasta después de los Reyes Magos. ¡Gracias! Y aquí, chicas, yo ya entré en calorcito, ya me quité mis pijamitas y ahora estoy lista para seguir quitando todas estas decoraciones navideñas. ¡Gracias! 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 Chicas, ustedes ya están listas para decorar para el día de San Valentín, ya tienen todas sus cositas listas. Yo, chicas, nada más tengo una que otra cosita. honestamente chicas yo estoy más emocionada para hacer decor para la primavera chicas así todo lo de easter todo lo de los conejitos eso chicas estoy que me muero por ya comenzar a poner todos mis conejitos i want to kiss you before the sun goes down i want to kiss you before the sun goes down i can hear my calling there's no one else here that i see but you it's what you're doing that's making me feel like i'm falling yeah i'm falling in love yeah ¡Suscríbete! Y bueno chicas muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video Y chicas si tú eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos y para que sigamos creciendo aquí en este canal Bueno chicas nos vemos hasta el próximo video Bye Chau!